Desde este miércoles en el municipio de Villanueva se realizó el lanzamiento de formalización minera. Esto es un proyecto en convenio del Ministerio de Minas y Energías con la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS. Que es el número GGC 167-2015 y en el cual su objeto es a unos esfuerzos técnicos, económicos y financieros entre el Ministerio de Minas y Energía y la CAS para caracterizar y diagnosticar las unidades de producción minera que desarrollan sus actividades en cinco municipios del departamento de Santander que fueron priorizados para este 2015. Para el caso de Villanueva y también para el municipio de Barichara, en esta zona existen minas de piedra. Son dos municipios que se encuentran encaminados, de igual forma encontramos en Villanueva, en jurisdicción, una empresa, una asociación que se llama Soguayabal en la cual hemos tenido un contacto y tenemos que esa empresa cuenta con licencia ambiental. Son aproximadamente 60 personas las que pertenecen a esta asociación y es muy importante que la CAS esté llegando a través de este convenio entre el Ministerio de Minas y la CAS para que podamos caracterizar estas unidades de producción minera. Asimismo encontramos empresas como CEMES y Holcim, entre otros, que desarrollan sus actividades mineras allá. Este convenio le permitirá a los municipios que obtengan una información y además perfiles mineros de sus localidades. Que los alcaldes de las oficinas de planeación cuenten con un tipo de información para que en las próximas actualizaciones de sus esquemas puedan organizar la minería en sus municipios porque es latente que además de ser una problemática o una actividad que impacta al medio ambiente también impacta a otros sectores como la economía del municipio y los aspectos sociales y empresariales de la región.